¿Te gusta la labor social? Si es así, la siguiente información te interesa. Telemax, a través de su directora Paulina Ocaña, invita a los jóvenes de entre 18 a 30 años a formar parte del voluntariado de Telemax como su embajador o embajadora. Tienes hasta el 8 de octubre para mandar un video de no más un minuto y explicar el por qué te gustaría ser parte del voluntariado. Después, tendrás que publicarlo en tu perfil de Facebook con el hashtag VoluntariadoTelemax y finalmente enviar la liga de video publicado al correo voluntariadotelemax.com. Patricia Preciado, coordinadora del voluntariado, informó que el ganador se estará dando a conocer a través de las distintas plataformas digitales de Telemax. DIF nos tiene asignada la colonia Antorcha Campesina que año con año hemos estado llevándoles despensas, vestido, ropa que vamos recolectando de empresas o de gente que viene y nos deja. Recolectamos y lavamos y la llevamos a la colonia. Iguales como útiles escolares también. Alguna necesidad que ellos que nos pidan, que tengan, también vamos. No te quedes sin la oportunidad de participar. Tienes hasta este viernes 8 de octubre para mandar tu video. Con imágenes de Ramón Ballesteros en Noticias Telemax informó Alejandra Limón.